Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eidande Elizalde ilusiona a la afición con el regreso de Carlos Acevedo. Se acerca a su regreso, el regreso de Carlos Acevedo al terreno de juego está cada vez más cerca, ya que en aproximadamente un mes el guardameta mexicano podría estar disponible para Pablo Repeto. El guardameta mexicano tuvo que alejarse del terreno de juego desde el pasado mes de junio, debido a una lesión en el hombro izquierdo, que incluso lo obligó a pasar por el quirófano. Desde entonces, Acevedo ha estado en un proceso de rehabilitación para regresar de la mejor forma posible al terreno de juego. Respecto al estatus actual del arquero, el presidente del equipo de la comarca, Dante Elizalde, comentó lo siguiente. Carlitos, bueno no, don Carlos Acevedo está ahorita en la última fase de su rehabilitación. Viene de una reunión con el doctor que lo operó en San Antonio, Texas. Los resultados son muy positivos, evidentemente gracias al profesionalismo, al cuidado, al trabajo, a los pensamientos positivos que irradia siempre Carlos. Y está en esta última fase, Elizalde también señaló que posiblemente a finales de octubre, el seleccionado mexicano podrá estar de vuelta en las convocatorias del equipo, si el director técnico así lo desea. Él tendrá una revisión la tercera semana de octubre para que le den el alta médica, y luego ya ponerse a tono con el equipo para estar a disposición de Pablo Repeto. Va bien, él está muy motivado, está muy emocionado, y seguramente lo estaremos viendo ya, o estará a disposición del profe Pablo Repeto antes de que termine el torneo regular actual. Por otro lado, Monterrey contra Santos Laguna sería reprogramado. Liga MX explicó la razón y dio nueva fecha. La Liga MX dio a conocer una nueva decisión para el partido rayados contra Santos Laguna, correspondiente a la fecha 10 que está programado originalmente para este sábado 30 de septiembre en el estadio BBVA, debido a que la noche de este martes se realizaría el concierto de The Weekend sobre el terreno de juego del Gigante de Acero. Se dio a conocer que el partido no se cambiaría de sede a Torreón como se esperaba, sino que se reprogramaría para el miércoles 8 de noviembre en el mismo recinto al Vía Azul. A través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales, fue como se dio a conocer la resolución final a la que llegaron tanto la Liga MX, así como las directivas del club de fútbol Monterrey y Santos, y será entre jueves y viernes que se realice una inspección minuciosa a las condiciones que termine la cancha al Vía Azul, después del espectáculo que realizará el artista canadiense, pues se requiere demostrar en su totalidad el escenario que cubre casi el 80% de la cancha, dependiendo el diagnóstico realizado. El partido podría ser reprogramado y se jugaría el próximo miércoles 8 de noviembre, fecha en la que preventivamente los equipos han acordado para su desarrollo. Ya por último, mensaje a la América, Santos Laguna habló sobre el futuro de Juan Bruneta. América tiene como objetivo prolongar su buena racha para consolidarse en lo más alto del torneo Apertura 2023. Sin embargo, la directiva de las Islas no descuida lo que puede suceder para el próximo mercado de pases. Es por eso que la dirección deportiva está sondeando de manera permanente posibles candidatos para reforzar al equipo de cara al 2024. Uno de los que podría estar en el radar azul crema es el argentino Juan Bruneta. A pesar de que no hay información sobre acercamientos o negociaciones por el atacante, lo cierto es que Santos Laguna reveló que Bruneta les interesa a los clubes más importantes de la Liga MX, y uno de ellos puede ser el América. Les provoca apetito a los clubes más grandes del país. No es que vayamos a aguantar bombazos, ya le hemos aguantado y eso se genera con la estabilidad contractual del jugador, dijo Dan de Elizalde, presidente de los Guerreros. Es por eso que la directiva no se plantea la salida de Bruneta. Quiere ganar y está encariñado con la organización. Obviamente queremos recoger y cosechar muchos éxitos antes de pensar en una transferencia de Juan. Bruneta ha sido uno de los jugadores más destacados en lo que va de torneo de apertura 2023, aportando asistencias y goles con esa buena sociedad que tiene con Harold Preciado en el ataque del Santos Laguna. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.